¿Combustible es un juego de carreras post-apocalíptico donde la tierra ahora es un vil desierto desolado con el clima pa'l rumbo de la verga? Gracias a los que negaban el calentamiento global, y a los pendejos que todavía dicen que la tierra es plana, siendo que hace más de 500 años un marinero le dio la vuelta al mundo con nada más que 5 barcos de madera y 270 hombres rudos, de los cuales sólo sobrevivieron 18. Pero aquí, los humanos que quedan no tienen otra cosa que entretenerse más que jugar carreras en los vehículos que quedaron después de la gran tormenta solar del 23 de abril del año 2023, y como todos los aparatos eléctricos valieron calceta por la radiación electromagnética, no les queda de otra más que usar motosarras que todavía queman dinosaurios licuificados. La neta el juego no está tan chingón, tendrían más chiste si los cholos se pegaran entre ellos con garrotas como en el Road Rash, hicieran trucos en el aire como el Excitebike, pudieran balancear su peso como en el MX vs ATB Reflex, o ya de perdida tuvieran nitro como en el Need for Speed Payback. Y la neta prefiero que estos pilotos no hablen, porque el pinche Ty Morgan cague al garrote que no se cae en medio de las carreras, y tiene voz de junior que a gangue white chicken que se la tira de influencer. En cambio el protagonista de The Crew tiene una historia mucho más elaborada, y su actor de voz no se oye como el puto fresón del salón que dice que nunca ha comido un burrito de frijol porque no ha ido a escuela pública. ¡Cá es mal madafaka, cá es mal! Y esos mismos culeros dicen que le tienen miedo a las clases presenciales, siendo que se le llevaban en antros hechos bola con una bola de desconocidos de ciudades turísticas con el hocico descubierto. ¡Pero nadie vale más verga que los haters de un pobre niño con cáncer que solo quería llegar a los 100 suscriptores y terminó agarrando millones! ¡A ti que te valga verga si me suscribo al canal de ese morrito y no al tuyo! ¡Es muy el pinche padre de cada quien a que puto canal le dan seguir! ¡Tienes que ser una pinche mierda de persona con cagada en la cabeza para mandarle comentarios de odio a un niño al que le hicieron el paro de cumplir su sueño antes de irse! ¡Muchos niños han querido conocer a John Cena antes de perder la batalla contra el cáncer! ¡Y el men va y se los cumple! ¿Qué? ¿También la vas a agarrar contra esos niños nomás porque se los cumplió su ilusión y a ti no te visita ni tu mamá? ¿Una culera que se queja de que la gente se suscribe a alguien solo por lástima o por la razón que sea? ¡Tiene que entender que alguien se suscribe a un canal solo porque se le hinché un huevo y se le pagó tu regalada gana! ¡Y si te enojas con un niño porque tiene una plaquita ahorrada y tú no! ¡Resulta que no te mereces ni tres visitas de tu perro que le enseñaste a usar la compu! ¡Y el que diga que no es puto!